¡Eh, oh, ya llegó el recreo, creo! ¡Eh, oh, eh, oh, ya llegó el recreo! ¡Ya le vas a ti! ¡Buenos días, maestra profesora! ¡Buenos días! Hoy tenemos a dos nuevos compañeritos. Saluden, por favor. ¡Eh, eh! ¿Cómo estás? ¡Eh, eh! ¡Ah, pero qué brutos que son! ¡Ah, qué no! ¡Ay, qué brutos son, de verdad! ¡Saluden a sus otros compañeros! ¡Ah, hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Vámonos ahí! Ahora que me acuerdo, otra vez los hermanitos llegando tarde a clase, ¿verdad? ¡Es que nuestra mami hoy se fue al cielo! ¡No! ¡Ay, qué tragedia, Dios mío! ¡Ay, pobrecita, qué le pasó, por Dios! Sí, tomó... Tomó un avión a Guadalajara, maestra. Es que quería una torta ahogada y pues obviamente fue a ahogar la torta. ¡Qué payaso, por favor! ¡Por favor! ¡Cállate! ¿Se enojó la tienda? ¡Payaso! ¡Ay, ay, se me olvidó, maestra! ¡Ay, me duele, viejo! ¡Wi-Fi! ¡Hey! A ver, Galilea, señorita niña Galilea, ¿qué tiene que decir? ¡Ay, oiga, maestra! ¿Verdad que no se pueden regañar a los niños por no hacer nada? No, claro que no, jamás, son intocables. ¡Ay, qué bueno, maestra! Porque la verdad es que no hice la tarea. ¡Ah! ¿Por qué me pegó a mis ir a ella? A ver, ¿por qué? Si usted siempre ha sido muy cumplida. ¡Ay, es que usted me quema, maestra! La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, o sea, the really truth es que pues me fue a inscribir a su gimnasio porque quiero estar igual de guapa que usted. ¡Ah! ¡Ah! Nada más por eso, la perdono, señorita Galilea. A ver, niño Edwin. ¡Mande! Dígame, maestra. En el enunciado, mi papá está dormido, ¿dónde está el sujeto? Pues echadote en la cama, maestra. No sea tan bruto, hágame el favor. Niña Galilea. Sí. ¡Orden! ¿Usted sabe hablar inglés? Ah, o sea, of course, my dear. ¿Cómo se dice? Amarillo en inglés. Está facilérrimo. Se dice yellow. Úselo en una frase, por favor. ¿Me da un vasito con yellow? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ey, era la risa! A ver. Niña Kim. Sí, dígame, maestra. ¡Atención! Dígame cinco cosas que contengan leche. Eh, cinco vacas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bárbara! ¡Qué otro, eh! ¡No se burlen, por favor, de su nueva compañera media bruta! ¡Pero no se burlen! ¡Qué lástima que su mamá salió de viaje hoy! ¡Es que no hay quien los controle! Sí, no, y mi hermanito B nada más está de flojo, porque está enfermo del estómago. Le salió un almofroj también. Y nos está cuidando nuestro abuelito Fabiruchis. ¡Ya, bueno, inmediatamente, por favor! ¡Abuelito! ¡Abuelito, tenga su abuelo! ¡Abuelito! ¡Su tío! ¡Ah, era nuestro tío! ¡Claro! ¡Ah, perdón! ¡Tío! Bueno, a ver, tío. ¡Perdón, tío! Tío, hola, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, maestra? Ponte en orden, por favor. Y también quiero que usted participe en la clase, para que le dejen para esos niños. ¿Yo? Bueno, claro, maestra. A ver, ¿quién se sabe el diminutivo de perro? ¡Ay, yo, yo, maestra, yo! ¡Perrito! ¡El de gato! ¡Gatito! ¡El de gallo! ¡No, yo, gallito! ¡El de cerdo! ¡Yo, cerdito! ¡El de toro! ¡Torito! ¡No! ¡No, no, no! 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 ¿Cómo te vamos a sacar? ¡Ya no lo tengo, maestra! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Vive hoy, hoy, hoy Ríe hoy, hoy, hoy Canta hoy, hoy, hoy Porque vida solo hay una Vive hoy, hoy, hoy Sueña hoy, hoy, hoy Baila hoy, hoy, hoy Mueve rico tu cintura